Y ya estamos en comunicación con el doctor Alejandro Fargozzi, él es abogado constitucionalista. Alejandro, buenas tardes, bienvenido, Sergio Rosso lo saluda, aquí en Voto 2023. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Sergio? Bien, muy bien. Doctor, lo molestamos, queremos que nos ayude a entender. Yo estoy viendo ahí la placa de un canal de cable que dice plantean la anticonstitucionalidad del protocolo antipiquetes. Bueno, queríamos hablar con usted, que es especialista, ¿qué mirada tiene? ¿Qué nos dice al respecto? Yo trataría de ser muy claro en esto, no técnico. Primero, en ningún país del mundo, salvo en la Argentina, se promueven los piquetes. Esto es un hecho que uno puede ver en cualquier canal que toque temas internacionales, desde Suiza hasta Sudáfrica, o la India, o China, lo que fuere, no hay piquetes. Si hay piquetes, la policía los disuelve, y los disuelve no dando besos, ¿correcto? Bien. La policía regula su reacción ante la acción de los que están violando la ley. Esto es, en definitiva, lo que dice el protocolo. No dice nada que no esté en la Constitución o que no esté en el Código Penal. ¿Por qué digo la Constitución o el Código Penal? Porque la Constitución da tanto el derecho a protestar, por llamarlo así, se le decía peticionar, digamos. Da tanto ese derecho como el derecho a circular. Los dos derechos tienen el mismo rango, los dos derechos tienen la misma importancia, porque no solo es circular, es trabajar, es llegar a tiempo, es el presentismo, es gastar el propio tiempo, que es lo único que no se repone en la vida. ¿Y qué es lo que hace un protocolo? Un protocolo lo que da, no es una orden a los ciudadanos, sino es una orden a las fuerzas de seguridad para que actúen de determinada manera. ¿Cuál es esa manera? Cuando alguien viola la ley, las fuerzas de seguridad tienen que actuar de inmediato. Tienen que actuar previniéndolo o reprimiéndolo. Tenemos que sacarle la connotación negativa a esa palabra, entre otras cosas, porque el Código Penal la menciona en cada uno de sus artículos. ¿Será reprimido con...? Así empiezan prácticamente todos los artículos del Código Penal. Conclusión, esto no solamente no es inconstitucional, tampoco es ilegal, y tampoco le falta el total sentido común que, repito, por eso empecé hablando de los otros países del mundo, ocurre en todo el planeta Tierra, salvo acá. O sea, nosotros en los 20 años del kirchnerismo nos hemos acostumbrado a que esta gente basaba su poder en aquella frase de Néstor, la izquierda da fueros. Entonces terminamos todos, el 100% de la población, pendiente de lo que deciden tipos que ni siquiera los votamos, los belibonis de la vida, los gravois de la vida. Doctor, le pregunto, y aquellos que, digamos, tienen otra mirada y que se agarran y que lo plantean como inconstitucional, digo, ¿qué elementos tienen según su mirada? Ninguno, ninguno. La verdad es que no tienen ninguno. Ellos lo que dicen es que quieren protestar. Bueno, proteste todo lo que se le dé la gana de manera tal de no perjudicar al resto. Porque además, el punto que para mí es muy importante es el siguiente. Uno no puede decir cualquier cosa y convertirse en dueño de la razón. Sobre todo que tenemos experiencia en lo que han sido los piquetes de 20 años. No es que pasó una vez. Es que durante 20 años, los que vivimos en determinadas zonas del país, llámese desde la Ruta 40 hasta la Avenida 9 de Julio, los que vivimos en las zonas que son blanco de los piqueteros, vivimos pendientes de que estos señores hagan de nosotros lo que se les da la gana. Es más, yo le pregunto, o le pregunto al que tenga alguna duda, cuando uno está dentro de un auto y lo agarra un piquete, como me ha pasado, uno pierde dos, tres, cuatro horas, no puede dejar el auto, no se puede ir. Y la libertad, aunque más no sea de irse, ya ni siquiera esa uno la tiene. Uno es detenido, entre comillas, durante X cantidad de tiempo, con daños que son imposibles de prever. Ha habido muertos por piquetes, pero no muertos por violencia, muertos por ambulancias que no llegaron. Bien, bien. Doctor, hay un montón de amparos presentados. ¿Qué piensa usted que van a ser los jueces? Imposible saberlo. Imposible saberlo. Los jueces se han acostumbrado, sobre todo acá en la Ciudad de Buenos Aires, donde hay un juez especialmente que se dedica a eso, se han acostumbrado a decir lo que a ellos les parece bien, algunos jueces, obvio, estoy generalizando, ¿no? Lo que a ellos les parece bien, sin tener en cuenta lo que dice la ley. El artículo 194 del Código Penal lo puede leer cualquiera, 1, 9, 4. Y el artículo 14 de la Constitución también. Yo me baso en lo que dicen las normas. Y además, en lo que pasó en la Argentina durante toda nuestra historia, hasta 2003. Bien, bien. Porque acá no hubo piquete ni con el peronismo, ni con los militares, ni con los radicales, ni con nadie. Bien, estamos hablando con el doctor Alejandro Fargozi, abogado constitucionalista. Ahí, según el protocolo de la ministra Bullrich, se suman como dos derechos o dos cuestiones, que una tiene que ver con los niños, pienso en los derechos del niño, y otra con la quema de neumáticos, que tiene que ver con la ecología del medio ambiente. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? Bueno, aclarando que no tuve nada que ver con ese tema, no interviene ni siquiera indirectamente. Siempre me llamó la atención, en lo que hace al ordenamiento del tránsito, el desprecio que tenemos en la Argentina por cómo se envenena el medio ambiente, sea porque se diseña mal la circulación, sea por el mamotreto, entonces el Ministerio de Obras Públicas, que interrumpe todo el flujo de la 9 de julio, o sea, por la propia saturación vehicular en algunos lugares. Se envenena el medio ambiente. Esto no se puede negar. No, no, claramente. Los motores a combustión envenenan el medio ambiente. No podemos estar quejándonos de las vacas y no darle a esto ningún tipo de importancia. No hay importancia mentada, por un lado. Por el otro lado, usted sabe que el tema de la protección de la niñez es un tema sagrado, a tal grado, valga la onomatopeya, es sagrado a tal grado que es el único caso en el que la legislación permite la censura previa. El único caso. No hay ninguna otra posibilidad de que uno pueda censurar, por ejemplo, lo que va a decir usted por radio o lo que va a decir en la televisión, salvo cuando se afecte a un menor. Esto lo dice el Tratado de Derechos del Niño que lo dice en la Constitución. Esto que hacen los piqueteros y que lo reconoció el otro día uno de los líderes piqueteros, uno de los industriales del piquete, que es usar a los chicos para evitar que la policía intervenga, porque los usan de escudos humanos, es una cosa escandalosa. Y a mí lo que sobre todo me impresiona no es tanto los padres que gente en general desesperada porque no le saquen los planes, porque los piqueteros extorsionan a la gente que va a los piquetes con sacarle el plan, cosa que ya no se puede ocultar, porque es cuestión de cruzarse con cualquier piquete y se da cuenta que no son activistas los que están ahí. Cosa que me impresiona, porque estos tipos no tienen... Estos tipos, pensando en lo que pasa hoy con la salvajada de jamás, hacen lo mismo. Por supuesto que sin esa violencia fuera de todo parámetro de estos terroristas palestinos, pero están haciendo lo mismo. ¿Cómo van a llevar chicos? No sé si a usted le ha pasado, a mí sí, me cruzó infinidad de veces con piquetes caminando. Parece un... Es un barrio paseando lo que uno ve. Hay gente grande, joven, flaca, gorda, chica, grande. Es como un barrio que sale a pasear por distintos entornos de la capital y eso no se puede admitir porque están usando a la gente que está mal y a los chiquitos que es inadmisible. Un día va a pasar una tragedia y todos nos vamos a lamentar. Bueno, evitemos la tragedia antes de que ocurra. Doctor, algunos actores de la política, algunos actores de las organizaciones sociales lo que argumentan es que, bueno, no tienen con quién dejarlo, por eso lo llevan, etcétera, etcétera. Que no vayan. No es necesario, no es un derecho humano piquetear, sobre todo si se puede hacer de una manera totalmente pacífica porque acá ni siquiera estamos prohibiendo la marcha. Estamos hablando de plazas y de veredas. Lugares que pacíficamente se pueden utilizar. Los piqueteros lo que están haciendo básicamente qué es. Ellos necesitan tener noticias. Cuando digo piqueteros, digo los organizadores. Los que hacen negocio con esto, los que ganan plata. Ellos necesitan tener noticias. Para llamar la atención de los medios se necesita que el tema sea escandaloso. Si van por la vereda o en una plaza no es escandaloso. De hecho, estuvo la plaza de mayo ocupada meses y ni siquiera aparecían los diarios. Estuvo la plaza de mayo ocupada meses y no pasó nada. Ellos necesitan generar lío, para decirlo sin groserías. Bueno, en esa generación de lío es donde logran presionar al gobierno. ¿Para qué? Para que les den más planes, de los cuales ellos quedan con un porcentaje. Es un negocio repugnante. Bien. Estamos hablando con el doctor Fargozzi, Alejandro Fargozzi, abogado constitucionalista. Doctor, le pregunto, ¿qué consideraciones de los dichos de la ministra Petovelo ayer, de Capital Humano, el que corta no cobra? Me parece lo más lógico. ¿Por qué? Porque hay un tema, hay un tema elemental que es el siguiente. El que corta está violando la ley. Si está violando la ley, no puede requerir auxilio del Estado, que es el que dicta las leyes. Es el mismo tema que con los presos, que es un disparate, que en lugar de pagar por estar preso, que sería lo lógico, porque nos generan a usted, a mí, y a todos los que nos están escuchando, un costo. En lugar de cobrar, tendrían que pagar. Bueno, en el caso de los piqueteros pasa lo mismo. Generan un daño enorme a la economía, enorme a la economía, al medio ambiente, al orden público, etcétera. Y encima quieren cobrar. Que opten. Bien. Estamos hablando... No, perdón. No, 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 por favor. Siempre recordemos que no estamos hablando de negarles el derecho a protestar. Estamos hablando de negarles el supuesto derecho, que no es un derecho, a cortar la circulación de las calles y avenidas. Bien. Que vayan, insisto, a la plaza, que vayan a la vereda, que hagan lo que se les dé la gana, pero no perjudicando al prójimo. Está clarísimo. Doctor, le voy a hacer la última agradeciendo su tiempo, como siempre. Se suma un nuevo elemento que es que se podrá disuasir usando armas letales. ¿Qué opinión tiene al respecto? Que todo depende de las circunstancias. Recordemos lo que fue más que un piquete, que fue un ataque al Congreso en el año 2017. Yo conozco una consulta, no profesional, porque lo hice de buena voluntad, pero de uno de los policías. Uno de los policías, como mínimo, tuvo que pedir la baja por incapacidad, por el golpe que recibía en la cabeza. Se está refiriendo al día donde se tiraron piedras, etcétera, etcétera. Exactamente. Exactamente. El tema, lo dramático que tiene el manejo de las situaciones donde puede desencadenarse la violencia, es que uno siempre, uno tiene idea de cuándo empieza y cómo, pero lo que uno sabe es cómo termina y cuándo. Entonces, por ese motivo, es que salvo en la policía de Londres, creo, y de algunos otros lugares de Inglaterra, el resto de las policías del mundo van armados. Cuando, en ese ataque al Congreso, una jueza de la ciudad ordenó que la policía fuese desarmada, y Rodríguez Larreta le hizo caso, terminamos, en definitiva, metiendo a esos pobres policías abajo de una tonelada de piedras, lanzazos, una cosa que fue salvaje, y después nos olvidamos, después no nos preocupamos más, porque en total son ellos, no nosotros. Bueno, insisto, hay gente que quedó con lesiones de por vida por esa fiestita de sacarle las armas a la policía, y cuando uno tiene un arma, la tiene que usar, naturalmente, por eso están entrenados, se supone, ¿no? Tiene que usarla de acuerdo a las circunstancias, no hay que mandar a los tiros porque cortaron una calle, solamente. Clarísimo, clarísimo. Le mentí, le hago la última cortita, de verdad. La ministra... No tengo problemas. La ministra de Seguridad plantea la modificación del artículo 34 del Código Penal sobre la legítima defensa. ¿Qué opinión desde su expertise? Mire, la legítima defensa, tal como se la aplica en la Argentina, es una burla. Bien. ¿Y por qué le digo que es una burla? Yo me cansé, en la época en que fui consejero de la magistratura, de pedir que los jueces, sobre todo los jueces penales, fuesen entrenados en manejo de armas y de situaciones de extrema violencia. ¿Para qué? Para que ellos entendiesen que una cosa es estar sentado en un sillón de cuero fumando un habano o tomando, si quiere, un vaso de agua, no importa el grado de relax que tenga, y otra muy distinta, estar en una situación de violencia en la que la violencia se desencadena de manera instantánea, el agredido en general no sabe que va a ser agredido, traiciona con lo que se llama el cerebro antiguo, el cerebro primitivo, defendiéndose, y no puede, como si fuese el llanero solitario, que era una serie cuando yo era chico, ¿no? usted. No, yo la veía también, doctor, yo también la veía. Bueno, la vida real no es como la del terreno solitario que nunca había sangre. Entonces, cuando uno habla de legítima defensa, por ejemplo, le planteo un problema a usted y a la audiencia, si yo, que tengo 69 años y perdí toda la masa muscular estos últimos 29, me enfrentan con un señor de un metro ochenta, treinta y cinco años, físico-culturista, con un cuchillo, y yo lo único que tengo a mano es un revólver. ¿Qué se supone que haga? No, claro. ¿Que me deje matar? No, no. Claro. Me entiendo. Y desgraciadamente, desgraciadamente, lo terrible es que muchos de los jueces que tenemos terminan procesando por homicidio agravado a las víctimas de actos de violencia en las que ellos no tenían nada que ver con el desencadenamiento del hecho. Hay un caso de un herrero, si no me equivoco mal, de un hombre también de más altimidad o más grande, que terminó matando a uno de los que lo robó y se supone que ya lo habían torturado, además lo habían robado esa misma noche y lo habían torturado, ¿qué se supone que haga? O sea, lo de la legítima defensa tiene que ser aplicado como todas las normas con sentido común y desgraciadamente los jueces que no tienen entrenamiento en el uso de armas no lo saben. Le pongo un ejemplo, perdón que me explaye con esto porque es un tema que he estudiado. Me quedan dos minutitos que me sacan del aire. Regla de Tueller, ¿qué dice la regla de Tueller? Es un yankee que estudió el tema en detalle y la conoce toda la policía del mundo. A menos de siete metros es más peligroso un cuchillo que un arma de fuego, por ejemplo. Es un hecho, es un hecho comprobado. Se la dijo picando, hay que googlear Tueller, T-U-E-L-L-E-R. Lo voy a googlear con mucho gusto. Doctor, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a usted. No, al contrario. El doctor Alejandro Fargozzi, abogado constitucionalista aquí en Voto 2023. ¡Gracias! ¡Gracias!